¿Te gustaría aprender a lograr fotos como esta? Pues quédate porque en este video vamos a aprender cómo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Alexander Giraldo y en esta oportunidad vamos a aprender cómo lograr fotos como las que vieron al inicio del video. Fotos en estudio con fondos como este que están viendo aquí detrás. Y pues, bueno, lo primero y más importante es mostrarles qué equipo suelo utilizar yo, qué es lo que tengo aquí para hacer estas fotos. Así que se los voy a mostrar ya mismo. Bueno, les voy a explicar rápidamente qué es lo que tengo aquí, cuál es el equipo que yo uso para hacer fotos de estudio en casa. Es un equipo súper sencillo. Yo siempre suelo trabajar con una sola luz. En este caso tenemos influencia de la luz natural que entra por esta ventana. Pero ahí lo que hago es poner un telón negro. Como todos saben, pues, lo que es el color negro absorbe luz. Entonces, en este caso, cuando coloco la tela negra aquí en la ventana, pues, esto queda mucho más oscuro. Y ahí sí voy a poder trabajar con esto, ¿vale? Siempre trabajo con una sola luz. En este caso utilizo un flash YONO 4, 564, si no estoy mal. Es de los flashes más baratos que vas a poder conseguir. Cuesta tan solo unos 60, 70 dólares. Es muy, pero muy económico. Un octavoz de Godox de 80 centímetros. Un tripo de tipo jirafa, tipo grúa. Y un portatelones con telas de la marca Kate Backdome, ¿vale? Estas telas son de muy, muy buena calidad. Es una de las marcas que más amo y que, digamos, es de las más conocidas en el mercado. Si quieres más información de esas telas, pues, aquí en la descripción les voy a dejar el link a la página. Y, pues, si no tienes este equipo, puedes improvisar en tu casa. Por ejemplo, colocando dos ganchitos y colocándole una cuerda para que cuelgues lo que es la tela. O, bueno, puedes improvisar de muchísimas maneras. Por ejemplo, con lo que es el octavoz. Puedes hacer un octavoz en cartón, con papel aluminio. En YouTube hay muchos videos de cómo hacer estudios caseros de esta manera. Pero, básicamente, esto es lo que yo uso, ¿vale? Una sola luz, la telita del fondo y la silla para el modelo, ¿vale? Suelo también utilizar sillas un poco más altas, ¿vale? Porque al momento de hacer las fotos, pues, este, digamos, frente, frente al modelo. Pero, básicamente, es esto. Como puedes ver, es un equipo súper sencillo. No, no tengo más cosas. Aparte de eso, la cámara que yo suelo utilizar es esta que está grabando en estos momentos. Que es una cámara Canon T7i U800D. Junto a un objetivo 50 milímetros de Canon 1.8. Y una radiofrecuencia con la cual disparo el flash remotamente, ¿vale? Este es el equipo que yo tengo. Como pueden ver, es un equipo súper básico, súper sencillo, con el cual ya vamos a poder lograr unos resultados realmente increíbles, muy profesionales. Bueno, otro punto importante es la configuración que yo suelo utilizar para hacer estas fotos. En este caso, siempre utilizo un ISO de 100, una velocidad de 1 sobre 200 y un F de 8, porque me gusta obtener la mayor cantidad de detalle posible en lo que es la piel de la modelo, ¿vale? Y en los ojos y el cabello y demás. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces cuando hacemos las fotos así, a un F tan cerrado, pues además de obtener muy buen detalle en la piel, en lo que es la modelo, pues también vamos a obtener muy buen detalle en lo que es el fondo, ¿vale? Por lo cual, todas estas arrugas y todas estas imperfecciones que se ven en el fondo, se van a notar también demasiado. Entonces, si, bueno, yo aquí donde estoy, digamos, el espacio no es muy grande, por lo cual tengo que estar bastante cerca del fondo y por eso sí alcanza a notar mucho más el detalle del fondo. Si tú, en tu caso, por ejemplo, tienes un espacio mucho más grande, pues lo que puedes hacer simplemente es alejar al modelo mucho más del fondo y con eso, pues, se va a ver más desenfocado el fondo, no se van a ver tan detalladas esas arrugas y todas esas imperfecciones y tus fotos van a quedar muchísimo mejor. Yo lo que hago, en este caso, es que luego de que hago las fotos, al momento de editarlas, mejoro un poco el fondo, quito todas esas arrugas y también lo desenfoco un poquito. Eso es lo que hago, digamos, en la parte de edición. Por aquí, en las tarjetas, les voy a dejar un video en el cual enseño cómo quitar esas arrugas, cómo mejorar los fondos en lo que es fotografía de estudio. Es un video que de verdad te va a ayudar muchísimo si estás empezando. Y para las personas que quieren aprender cómo retoco yo mis fotos, cómo las edito, cómo logro estos resultados, por aquí están viendo unos antes y después, como pueden ver, el resultado es bastante chulo. Pues aquí, en la descripción, les voy a dejar el link a mi curso de retoque fotográfico online, un curso en el que van a aprender tanto si eres de nivel principiante como si eres de un nivel medio avanzado. Y vas a aprender muchísimo, ¿vale? Es un curso en el cual he puesto mucha dedicación, en el que constantemente estoy compartiendo contenido de muchísima calidad. Así que, si quieres conocerlo, quieres ingresar, pues allí en la descripción tienes el link. A grandes rasgos, como pueden ver, es un equipo súper básico, súper sencillo, al cual la mayoría de personas podrían tener acceso. Ahora bien, entiendo que muchas personas tal vez no, de hecho, cuando yo comencé no tenía acceso a comprar todo este equipo. Y comencé con cosas muy básicas, como las que mencioné antes, como era colgar los fondos en unos ganchitos. En vez de fondos profesionales como estos, utilizaba cartulina, utilizaba las sábanas de mi cama, utilizaba fondos de tela de un solo color, que son mucho más económicos. Estos, por ejemplo, cuestan alrededor de 50, 80 dólares, incluso más, depende también del tamaño. Si no tienes un flash externo, puedes utilizar una luz continua, un bombillo. Y obviamente, lo que sí es muy importante que utilices es algo con lo que puedas difuminar esa luz. En el caso del tripo de tipo grúa, lo que te ayuda es a obtener una luz de 45 grados. Yo siempre hago las fotos en un ángulo más o menos de 45 grados. Si no tienes un tripo de tipo grúa, le puedes pedir la ayuda a un amigo para que te sostenga el bombillo y el difusor y puedas hacer las fotos. Y pues, con eso ya puedes hacer fotos. Al fin y al cabo, lo que te permite todo esto simplemente es tener comodidades, que todo sea un poco más sencillo. Por ejemplo, no tengo que pedir la ayuda a un amigo para montar este estudio, para utilizar la luz. Yo todo esto lo puedo hacer solito. Entonces, eso es lo bueno, digamos, de tener un equipo. Ahora bien, lo que quiero que entiendas con este video es que no pierdas la motivación, no pierdas el ánimo y que le metas caña, le metas mucho amor. Que las cosas se pueden lograr, así sea que estés empezando. Recuerden que en la descripción del video tienen el link a nuestro curso online de retoque fotográfico. Un curso en el que van a aprender un montón de cómo editar sus fotos en estudio, en exterior. Bueno, van a aprender demasiado y no lo digo yo, lo dicen los más de 600 estudiantes que ya están dentro. Así que, por allí lo tienen. Recuerden también que por aquí en las tarjetas les dejé un video en el cual les enseño cómo mejorar los fondos de estudio, cómo quitar esas arrugas y mejorar los fondos en Photoshop. Así que, luego de ver este video, corren a ver ese otro que está increíble. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, no olviden dejar un like gigante, suscribirse para que estén al tanto de nuevos videos, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.